Desde Corea llegan novedosas noticias y esta vez del cantante, bailarín, actor, modelo, compositor, productor y MC, conocido como JB, quien también es el líder vocalista y bailarín de la banda K-Pop GOT7. Se informó hoy 7 de julio que tanto él como la youtuber Pure D han estado saliendo durante 9 meses, según un informe exclusivo de WikiTree, JB de GOT7 y la youtuber de belleza y maquilladora profesional Pure D han estado saliendo durante este lapso. Los dos se conocieron a través de un conocido mutuo y comenzaron a conocerse. Desde entonces han compartido su interés mutuo por el arte y naturalmente formaron una relación en una declaración a WikiTree. Tanto el lado de JB como el de Pure D han confirmado su relación. Los dos son cautelosos porque ambos están en la industria donde sus rostros son conocidos. Los dos han estado en una buena relación durante 9 meses. Por favor, continúen apoyándolos, representantes de JB y Pure D. Horas después, la agencia de Pure D, Ice Creative, habló con Top Star News y confirmó que JB y la youtuber Pure D han estado saliendo. Se están reuniendo cuidadosamente, por favor, cuídenos y mírenos con los ojos cálidos. Aún falta la confirmación oficial por parte de Higer Music. JB se convierte oficialmente en el primer miembro de la banda GOT7 en dar a conocer una relación real. Pure D es considerada la primera novia de JB, ya que a él y a los miembros de GOT7 no se les permitía tener citas cuando todavía estaban bajo el sello de JYP. ¿Pero quién es la novia de JB? Kim Do-yeon, mayormente conocida por su nombre artístico Pure D, nació en 1992, mientras que el idol K-pop nació en 1994. Pure D es una reconocida artista de efectos especiales que ha trabajado en inmoverables películas, series y comerciales. La artista es experta en maquillaje protésico y diversos tipos de efectos. Utiliza técnicas de escultura, modelado y yeso protésico entre algunos de sus trabajos para crear efectos cosméticos avanzados, los mismos que pueden ser vistos en múltiples películas y filmaciones. También tiene un canal de YouTube con casi medio millón de suscriptores, donde muestra un poco de su trabajo y arte. Sin duda, una mujer muy talentosa y profesional. JB, por su lado, debutó por primera vez como actor en Dream High 2 en el 2012 y luego como miembro del dúo JJ Project. En el 2014, debutó como líder de GOT7. Tras su salida de JYP Entertainment, JB se unió a Higher Music el año pasado. Deseamos lo mejor a esta nueva pareja. Y las muestras de afecto por parte de los fans de la banda no se han hecho esperar, han recibido la noticia de la mejor manera. Dejando mensajes de apoyo a su líder, deseamos lo mejor a JB y Pure D en esta nueva etapa de su vida. ¡Gracias!